¿Cómo sacar al equity de tu casa para invertir en otra propiedad? Esto lo vamos a dividir en nueve pasos. Primero, vamos a definir cuál es el concepto de equity. Segundo, vamos a poner un ejemplo de cómo usted puede calcular el equity que tiene la casa. Tercero, vamos a ver las tres maneras de cómo crecer tu equity. Cuarto, vamos a ver cómo el banco determina cuánto equity puede sacar de tu casa. Quinto, vamos a decirte cómo determinar el valor actual de tu casa. Sexto, vamos a determinar cuáles son las opciones más comunes que tú puedes utilizar para sacarle el equity a tu casa. Séptimo, vamos a calcular cuánto es el down payment y los costos de cierre que vas a necesitar para comprar tu segunda casa. Octavo, vamos a responder la pregunta que tienen muchos de mis clientes. Juan Carlos, ¿qué es mejor? ¿Me quedo con la primera casa y rento la nueva que voy a comprar? ¿O rento la primera casa que tenía y voy a vivir en la casa nueva que me estoy comprando? Te voy a decir cuál es la diferencia entre eso y qué tiene que ver con dinero. Y noveno, vamos a sacar las conclusiones y el resumen de lo que usted va a estar viendo acá. Lo único que le pido es que le dé un like, te suscriba a este canal si quieres ver más cosas como esta y que me digas cuál es el video que te gustaría que nosotros habláramos. Si te das cuenta, en este video lo mejor está al final. Así que te sugiero que llegue hasta el final como también al final es que yo contesto todas las dudas que han tenido todos mis seguidores en todos los demás videos. Así que sin más, vamos al contenido de este video. Lo primero, ¿qué cosa es equity? Bueno, el concepto es bien fácil. Es el valor actual que tiene la propiedad en el mercado menos cualquier deuda que usted tenga en dicha propiedad. Así como a veces tienes la deuda del préstamo original más otras deudas como algunos programas de ayudas que te ponen como un segundo mortgage. Cualquier deuda que tengas en la propiedad. Vamos a ponerte un ejemplo para ponértelo más fácil. Bueno, vamos a decir que usted tiene una casa de 300 mil y que usted le debe 100 mil dólares a la casa. Simplemente usted va a tener 200 mil dólares en equity. Tan fácil como eso. Precio de tu casa menos lo que debes. Ese es tu equity. Ahora, hay tres formas de tu poder crecer ese equity. La primera es cada vez que tú vas haciendo pagos de tu casa, parte de ese pago va al principal y eso va disminuyendo la deuda que usted tiene. Por lo tanto, si disminuye la deuda, pues usted va a tener más equity. La segunda es la apreciación que va teniendo su propiedad cuando va pasando el tiempo. Es decir, el valor que va adquiriendo su propiedad si el mercado así lo permite. Las casas pueden subir o pueden bajar, pero la historia de los Estados Unidos en los últimos 100 años siempre las casas han subido. Y cada vez que usted escuche que se imprima más dólares y que haga más inflación, pues tiene que subir el precio de las casas obligatoriamente. Y tercero, es la mejora que usted le puede hacer a la propiedad. Es decir, usted se compra una casa donde no tiene los baños remodelados, no tiene la cocina remodelada. Usted hace eso y eso le da muchísimo más valor a su propiedad. Cada vez que usted va a ir a un appraisal, el appraisal lo que más valor le da a la casa es una cocina remodelada, unos baños remodelados. Y si tiene un piso en muy buenas condiciones y si es de tile, es decir, de losa, pues eso le da mucho más valor a la casa. Ahora llegamos al cuatro punto de cómo el banco determina cuánto equity usted le puede sacar a su casa. Para eso vamos a ver el mismo ejemplo. Usted tiene la misma casa de 300 mil, la deuda es de 100 mil. Entonces el banco le va a permitir la mayoría de las veces el 80, 85, 90 o 70, 75 en dependencia, si es su casa primaria, si su casa es de renta, si usted es veterano o no. Hay muchas reglas que pueden hacer cambiar esto. Pero por regla general, la mayoría de los bancos te van a dar el 80% del equity de tu casa. ¿Cómo se calcula eso? Pues usted coge los 300 mil, lo multiplica por el 80%, eso te va a dar igual a 240 mil y esos 240 mil le vas a restar la deuda, menos los 100 mil que usted le debía, eso te va a dar que usted le pudiera sacar a su casa 140 mil. Ese fuera el máximo valor que usted le pudiera sacar a su casa, si estos ejemplos son los mismos que usted tuviese en su casa. Bueno, también tiene que tener en cuenta algunos costos de cierres que te va a pedir el banco por sacarse dinero. Estoy seguro que una de sus preguntas es, bueno, Juan Carlos, ¿y cómo yo sé cuánto vale mi casa? Eso es el punto número 5, cómo determinar el valor de mi propiedad. No vamos a ir muy profundo en eso porque he tenido otros videos por ahí de cómo determinar el valor de su casa, pero para que tenga una idea, usted simplemente lo que va a hacer es llamar al número que está en pantalla y nosotros vamos a dar un estimado gratis de cuánto va a valer su casa. Ningún realtor le debe cobrar por el estimado, aunque al final quien determina cuánto realmente vale su casa es el appraisal o evaluador. Es decir, cuando usted compró esa casa, su primera casa, si usted la compró con un banco, el banco ordena obligatoriamente un appraisal. El appraisal es quien se encarga de darle ese valor, pero siempre realtor te va a dar un estimado según los criterios que normalmente los appraisals tienen para valorar cuánto vale su casa. En general, para determinar el valor de su casa es, en los últimos meses a una milla de alrededor de su casa, cuántas casas se han vendido. No es la que están por vender, sino las que se han vendido, te va a dar una buena idea de cuánto vale tu casa. Pero ahí entra a que muchas veces he tenido clientes que me dicen, no, pero a doblar de mi casa se vendió una por 100 mil dólares más. Hay que tener en cuenta los pies cuadrados de la casa, si tiene piscina o no piscina. Si es de un piso, nunca la van a comparar con dos pisos, a menos que no haya ningún otro comparable. Es decir, que van a buscar el comparable más exacto que haya con su casa. Entonces, a veces las personas quieren hacer la tarea ellos mismos y al final recuerden que el appraisal es quien va a determinar el valor de su casa. Y una vez que usted entra en contrato de la venta, tener el precio mal determinado puede derrumbar todo un castillo y lleva mucho estrés y demás. Así que lo mejor es buscarlo en un real estate que te va a dar un estimado bastante exacto de lo que vale tu casa. Los realtos solamente te van a cobrar si usted decide vender la casa y usted solamente va a vender su casa. Si los números que el realtos les muestra, les conviene y hace sentido para usted dar ese paso. Ahora vamos al punto número 6. ¿Cuáles son las opciones más comunes que hay en el mercado para poder usted sacarle el equity a su casa? Primero vamos a ver el Home Equity Loan. Segundo, el Healock, que a lo mejor han escuchado mucho de él. Tenemos también el refinanciamiento cachado y por último sería la venta de su casa. Este video no voy a entrar mucho en las diferencias que tienen cada uno de ellos, pero te voy a decir lo básico para que tengas una idea. Una cosa en común que va a tener el Home Equity Loan, el Healock o el Cachado Refinance es un dinero que usted va a pedir prestado sobre el equity que usted tiene en la casa. Es decir, no es como que mi casa subió de precio y yo tengo un dinero gratis ahí que me lo van a dar porque me pertenece. No, va a ser un préstamo con la garantía de tener usted su casa porque eso es un link que va a tener tu casa en caso de que usted no quiera pagar ese préstamo y puede forzar a que usted tenga que vender su casa para recuperar su dinero. Una cosa que usted tiene que saber, que así elija un Home Equity Loan o un Healock o un Cachado Refinance, usted tiene que calificar como cuando usted calificó para comprar su primera casa. Es decir, que usted no va al banco y dice yo tengo una casa, tengo equity, dámelo. No, ellos te van a verificar que usted tenga trabajo, que tenga buen crédito, que el trabajo cumpla ciertos requisitos, le van a pedir los statements de banco, los cheques del último mes. Es decir, prácticamente es como la compra de una casa, pero van a ser un poco más flexibles en muchas cosas. Bueno, la diferencia entre Home Equity Loan es que es una suma fija y te lo van a amortizar por, no sé, vamos a decir, por 20 o 30 años y funciona exactamente como funciona el préstamo de un mortgage. No puedes hacer muchas modificaciones con eso, simplemente lo mismo. Todos los meses vas a tener un pago mensual, una parte va al principal, una parte va al interés, como te dije, un préstamo amortizado, como funciona un mortgage. Una de las diferencias que el interés es que va a tener ese préstamo que te van a dar, es fijo y la mayoría de las veces te van a poder prestar el 85%. Depende del banco y depende de su situación. Por el otro lado, tenemos el HILO. El HILO funciona diferente. El HILO funciona como una tarjeta de crédito. De hecho, para eso vamos a tener un video completamente aparte hablando sobre el HILO. Si te parece eso, muy buena idea, ponlo en los comentarios. Pero el HILO funciona como si fuera una tarjeta de crédito, lo cual se calcula el interés como un interés simple o muy parecido. A diferencia de Home Equity Loan, el interés es un interés variable. Un HILO regular, normalmente usted tiene un periodo, vamos a decir, de 10 o 20 años que el interés va a ser variable y donde usted puede elegir que solamente se pague interés solamente y después de los 10 o 20 años entonces te hacen algo con amortizado como lo mismo del Home Equity Loan donde vas a tener un pago para que fuese pagar el préstamo en ese resto del periodo de tiempo que queda. Ahí ya no sería más un préstamo variable sino un préstamo fijo porque ya el banco dice, bueno, ahora me toca a mí recoger este dinero que te presté. Por lo general, los HILO también puede ser que independencia 80-85% del equity que tengas en la casa. Como préstamo también tenemos este último cachado de refinancia. Usted calcula cuánto que tiene de equity su casa, como le explicamos anteriormente. Ahí el interés va a ser el que esté en el mercado y va a ser fijo. Usted prácticamente lo que va a hacer cuando hace un refinanciamiento cachado es que va a decir, oye, yo voy a volver a hacer un nuevo préstamo y le voy a sacar dinero a la casa. Es decir, también funciona como el préstamo que tienes en el mortgage. Simplemente que el nuevo préstamo usted va a querer que te lo sumen a la deuda que usted tiene actualmente en la casa y que te hagan un pago amortizado por lo que usted elija. 30-20 años, lo que te permite también el banco. Por lo general, un cachado de refinancia es el 80% del equity de la casa. Y para que lo entienda un poco mejor, ¿se acuerdan del ejemplo este que le puse? 300.000 por el 80% te da 240.000 menos lo que tienes de deuda en la casa. Eso te va a dar unos 140.000. Pero en este caso, te van a restar lo que sea que va a costar el refinanciamiento. Cachado. Por ejemplo, vamos a decir que por lo general es entre el 2 al 3% del valor del préstamo que vas a tener nuevo. En este caso, tú le debías 100.000 a tu casa y le vas a poner 140.000 nuevo a tu casa. Y eso te va a dar que el nuevo préstamo que tú vas a tener es de 240.000 más, vamos a decir, el 2% del valor del nuevo préstamo. En este caso sería más 4.800. Eso es igual a 244.800. O sea, el nuevo préstamo de su casa sería 244.800. Y para que no se le haga más complicado, nosotros le hicimos una calculadora para que usted pueda calcular cómo sería el refinanciamiento cachado. Hay dos tipos de refinanciamiento y hay otros videos para hablar sobre este tipo de calculadora para refinanciamiento. Pero, para que tenga una idea rapidito, usted en esta calculadora lo que pondría es cuánto le está pagando al interés y al principal de su casa, cuánto fue el interés con el cual usted compró la casa, por cuántos años. Esto del PMI prácticamente es opcional, pero te da otros datos estadísticos y eso automáticamente te va a dar cuánto fue el préstamo original de tu casa, cuánto es tu deuda actual y por cuántos años te da por pagar. Aquí vas a poner los datos nuevos, es decir, el interés que hay en el mercado, porque eso es muy importante. Cuando usted hace un refinanciamiento cachado, va a utilizar el interés que está en el mercado. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, si usted tiene un interés del 3% y ahora le interés está en el 7%, que es lo que está pasando en el momento que estamos haciendo este video, entonces posiblemente no le va a convenir hacer el refinanciamiento cachado porque el pago le va a salir mucho, mucho más alto. Entonces, de nuevo, usted pondría aquí el periodo de tiempo por el nuevo que va a asumir la nueva deuda y va a poner aquí el valor que usted cree que vale la casa en el mercado y aquí, cuando empezaría ese nuevo refinanciamiento. Esto sería el costo que le va a cobrar el banco por hacer el refinanciamiento. Y bueno, esto sería si fuera un refinanciamiento normal, que es muy diferente al refinanciamiento cachado. Refinanciamiento normal sería si usted quiere bajar el interés y no le quiere sacar el dinero a la casa. Si usted hace un refinanciamiento cachado, aquí le va a decir, usted le pone el por ciento, como en este caso le dije que era el 80%, te va a automáticamente decir cuál es el máximo que usted puede sacar, pero vamos a decir que usted no quiere sacar el máximo. Usted viene aquí, modifica la cantidad que usted realmente quiere sacar y le va a decir cuánto sería el nuevo préstamo. Si usted no sabe cómo sacar, cuánto usted está pagando en este momento por el principal y el interés de su casa, para eso usted va a ir a su statement de banco si lo tenga online o de esos que se los mandan mensual a usted y que le dice cuánto es que tiene que pagar. Si usted no se está mandando a su casa, posiblemente lo tenga online y entonces ahí te dice exactamente cuánto usted está pagando del principal, cuánto está pagando del interés y cuál es la deuda que usted tiene en estos momentos. Y así usted puede comparar con esta calculadora que le estamos obteniendo ahí. Y por último, la otra forma que tienes de sacarle completamente el equity de tu casa si quieres comprarte una mejor casa es vendiendo tu casa. Aquí tienes que tener en cuenta cuando vende tu casa, tienes que pagarle la comisión al realtor que te va a representar más la comisión del realtor que te va a traer el comprador. Te pongo este ejemplo porque bueno, aquí sí pudieras recuperar no solamente el 80 sino el 100% del equity si es que quieres una casa mejor y más grande y bueno, ese sería tu propósito. Ahora vamos para el punto número 7. ¿Cuánto voy a necesitar para el down payment y los costos de cierre de la nueva casa? Para eso también se las puse fácil. Les creé una calculadora de mortgage calculero. También todas esas calculadoras se las voy a dejar en el link aquí abajo. Y con esta calculadora usted solamente tiene que poner el monto de la casa, cuánto está el interés actual. Te va a decir si es un préstamo convencional o FHA. Si usted no sabe la diferencia por ahí también dejo un video de la diferencia entre un préstamo FHA y un convencional. Pero simplemente acá te pones el down payment que vas a poner, los costos de cierre que te pone el banco. Aquí al lado te va a decir cuánto es cada cosa y te va a dar un resumen de cuánto tendrías que en total tener para comprar la casa. En este caso siempre piensa que cuando es un préstamo convencional el convencional tiene siempre el interés un poco más alto que el FHA pero por eso de nuevo hay ventaja y desventaja el mejor préstamo para mí es un convencional pero para hacerle un resumen corto el que le salga el pago más bajo siempre va a ser mucho mejor en la mayoría de los casos. Para eso de nuevo tiene que ver ese video que le expliqué porque no siempre ocurre lo mismo. Bueno aquí te va a decir cuánto va a ser el pago mensual cuánto tienes que pagar de PMI, de taxes, insurance, principal. Bueno a este punto ya sabes cuánto tiene de equity cuánto le voy a poder prestar a un banco cuánto va a ser el down payment y los costos de cierre de la nueva casa. Ahora la pregunta que tienen muchos de mis clientes es el punto número 8 acá lo que me conviene más rentar mi primera casa y mudarme para la nueva casa o comprar la próxima casa como una casa de inversión. Esto es muy importante me alegro que usted haya llegado hasta casi el final porque esto va a terminar mucho. ¿Qué es lo que usted va a querer hacer? Bueno para esto usted tiene que saber que hay una gran diferencia entre usted decir que usted va a querer comprar una casa donde usted va a vivirla o usted vaya al banco y le diga que usted quiere una casa de inversión. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno si usted va al banco y le dice que usted quiere una casa para inversión el banco le va a decir que usted tiene que venir con el 20% o sea que si usted tiene una casa de 300 mil por el 20% usted tendría que venir con unos 60 mil dólares y eso más los costos de cierre que serían vamos a decir por este ejemplo el 3% eso serían unos 9 mil dólares eso en total usted tendría que tener alrededor de unos 69 mil dólares para poder comprar una casa de inversión entre down payment costo de cierre cosa que si usted va al banco y le dice que su intención es de vivir en la próxima casa entonces el banco solamente va a cobrar el 5% de down payment esto es cuando es para una casa primaria o sea si tenemos el mismo caso la casa de 300 mil por el 5% estamos hablando de 15 mil dólares más el 3% entonces estamos hablando de 18 mil dólares mucha diferencia ¿verdad? entre 18 mil a 69 mil dólares cosa que usted lo que puede hacer es que la casa primaria que usted tenía antes la va a rentar le va a demostrar al banco que ya usted tiene un contrato de renta con un inquilino y que entonces el banco no va a considerar esa deuda que usted tiene ahí y usted tiene que decirle que va a vivir en esa propiedad ahora ¿qué pasa Juan Carlos si yo le digo al banco que voy a vivir y no la vivo? bueno si usted dice al banco que usted va a vivir la casa y después no la vive todos los papeles que usted firma el banco pudiera forzarlo a que le pague todo el préstamo que le hizo en un periodo de tiempo y si no se lo paga entonces le quitaría la casa perdiendo usted el down payment que puso para comprar esa casa en realidad yo no he visto nunca ningún caso que se haya dado donde el banco se lo haya quitado pero usted tiene que saber que si usted le miente al banco esto pudiera ser las consecuencias que usted pudiera tener si dice que compra una casa primaria para usarle solamente el 5% cuando no lo es así usted pudiera vivir la casa ahí esperar un tiempo quizás refinanciar la casa ya pasaron varios años y usted entonces si pudiera rentar esa casa y si usted quiere volver de nuevo a su casa primaria o comprarse otra casa y ahí le pudieras preguntar al banco si se pudiera hacer para hasta ahora la mayoría de la gente lo hace y nunca he visto un caso que puedas perder la casa es decir la cosa aquí está en que tienes que justificarle al banco por qué estás comprando esa nueva casa y según lo que nosotros hemos visto los bancos te van a pedir que la casa que estás comprando ahora con ese 5% donde vas a vivir pues tiene que ser mejor que la casa que tenías antes así que si usted quiere comprarse la casa de la esquina para hacerse el dueño de todas las casas que hay en su cuadra pues posiblemente el banco no lo va a aceptar porque tiene que haber una justificación para que el banco te permita usar el 5% para comprar una casa que no es de inversión donde usted va a vivir supuestamente porque hay una mejora espero que tenga sentido bueno conclusiones ya sabe usted qué cosas es el equity de la casa cómo determinar el equity de su casa cómo el banco determina cuánto le va a prestar ya sabe que puede buscar un estimado gratis de cuál es el valor actual de su propiedad con un real estate cuáles son los diferentes formas de sacarle dinero a la propiedad sabe las tres formas de cómo incrementar el equity de su casa ya sabe cuánto va a necesitar de downpay mi costo de cierre si se va a comprar una nueva casa y cuál es la diferencia entre decirle al banco que va a comprar una casa para vivirla o casa primaria versus una casa de inversión ahora si usted está pensando en comprarse un 4plex o un duplex como su segunda casa ahí sí tiene que saber que siempre va a tener que usar el 20% porque esas son consideradas casas de inversión pero si usted se compra una casa más grande con un estudio donde el estudio le pague 1200 y usted vive en la otra parte de una casa bastante grande es así como usted puede subir su porfolio nosotros tenemos muchas estrategias de cómo podemos ayudarle a subir su porfolio de propiedades la consulta es completamente gratis no le cuesta nada lo único que tiene que hacer es llamar a ese número de pantalla y nosotros le vamos a dar esta estrategia completamente gratis para eso necesita un profesional gracias a todos ustedes hemos estado en el top de todos los virtuos aquí en Nevada y tenemos bastante experiencia de cómo educarlo en este tema y ahora llegamos a la parte final donde voy a estar respondiendo todos los comentarios que ustedes me han puesto en sus videos anteriores bueno aquí tengo un comentario de Eduardo de la Torre dice saludos Juan Carlos buen negocio venden una casa en California y compran dos en Las Vegas así mismo es y este bueno este cliente que tuve está comprando su casa una casa de unos 700 y pico mil dólares la verdad una casa preciosa me encantó esa casa con piscina con todo en Henderson para ello esa misma casa valía como alrededor de dos millones allá en California y bueno aquí la tiene y ahora puede pagar menos taxis y todo mucha gente de California está comprando ahora acá aquí tengo este de Demos Police dice cuidado con las cuentas alegres el mortgage cuota mes debe agregar al seguro y la administración y ojo que si se necesita un arreglo le cuesta entre 10 mil a 20 mil hola mi amigo esto no sé exactamente a qué te refieres las calculadoras que nosotros tenemos acá tú puedes ajustar los taxis de las casas en el porciento la aseguranza cuánto vas a poner de PMI bueno ahí tú puedes ajustar prácticamente todo es una de las calculadoras más completas que hemos visto que están gratis afuera pues no sé exactamente a qué te refieres pero bueno si me lo puedes comentar ahí y así podemos debatirlo la idea es ayudar a la mayor cantidad de personas posible y por supuesto si yo me equivoco a la hora de darle un comentario me gustaría que me rectificaran porque soy un ser humano me puedo equivocar también lo podemos arreglar pero no entiendo a qué te refieres con cuidado con las cuentas alegres por ahora te doy un like porque me gusta el feedback y bueno dame qué es lo que tú piensas aquí tengo un comentario de Mari Robles dice eres excelente nos dice las cosas tal cuáles son gracias bueno muchísimas gracias a ti Mari por esos comentarios tan bonitos dice también Mari Robles horrible y por qué ese precio por razón las personas están mudando de estado claro que sí en estados como California Miami New York las casas están súper súper alta que solamente gente con mucho dinero que también las hay allá también hay muchos trabajos que pagan muy bien en esos lugares entonces solamente esas personas pueden realmente afrontar entonces yo mucho de los clientes que me han tocado viven 2, 3, 4 familias en una casa y bueno así es como se puede afrontar vivir en esos lugares cuando no ganas tanto dinero aquí tengo una pregunta de Willy dice bueno un primer comprador con crédito bueno no va a poder comprar casa aplicando solo a menos que reporte en los taxes 75 mil dólares no tenga deudas y tenga mínimo de 15 mil ahorrados para una casa promedio aceptable ese es hoy y se pondrá más difícil Willy así mismo es desafortunadamente eso es lo que está pasando pero bueno esa es la realidad así que el que no compra ahora va a ser mucho más difícil comprar bueno yo tengo amistades que viven en Europa y es un sueño para ellos poder comprar es muy caro y el down payment que tienen que poner es muy alto y para los salarios que tienen allá casi que es imposible solamente gente con mucho dinero millonario o que compraron hace muchos años atrás pueden afrontar comprar casa en otros países bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas pero si usted está queriendo vender o comprar en otro estado llámenos porque le podemos hacer una referencia a un realtor allá en su estado nos vemos en un próximo video chao